Ángel Cristo reacciona a la admisión a trámite por lo civil de la demanda interpuesta por su madre, Bárbara Rey. La última, ¿vale? Porque es que luego me critican, pero hay cosas que no os voy a contestar. En ese caso yo, como demandado, tendré que referirme a todos y cada uno de los hechos que se comprenden en la demanda, afirmando o negándolos o refiriéndolos como yo crea que ocurrieron. En cuanto a las críticas que está recibiendo por el enlace de su boda con Ana Herminia, Ángel se muestra tajante y quita importancia al desencuentro con Lorena Morlote. Es que yo no soy nadie para contradecir a nadie. Siempre van a criticar. Y apunta que fue un día muy especial y en el que se lo pasó en grande.